Hola amigos viajeros, aquí nos encontramos en Los Feliz, Los Ángeles, California, en el Griffith Park. Aquí es donde compramos los boletos para subirnos a un trenecito de niños. Los adultos pagan $3.50, los niños $3.00 y los seniors $2.75. Está muy bonito este raite, se los recomiendo. Vamos a tomar un video aquí de toda esta área para que vean todo lo que ofrecen. Es un área para niños, pero si te gusta explorar como a nosotros, pues te invitamos a que vengas a ver. Aquí preparándonos para subirnos al trenecito. A ver amigos viajeros, aquí estamos ya arriba de a bordo del trenecito. Nos cobraron $3.50 por persona. Y como somos niños, quisimos subirnos aquí al trenecito. Y pues sí nos dejaron, dejan subir niños y adultos. Hola, aquí vamos ya a bordo del trenecito. Vamos, aquí viene el trenecito y aquí tienen un trenecito que nos va a llevar. No sabemos para dónde, la primera vez que nos volvimos. Pero aquí vamos. Miren aquí, se suben los niños a los caballitos. A ver si se alcanza a apreciar. Acá están los caballos, miren. Los niños se pueden subir ahí. Está muy bonito este paseo. Este parquecito, aquí están haciendo un party, un cumpleaños con piñatas. Aquí hay mucho parking, es gratis el parking. El estazonamiento. Puedes hacer tu picnic. Aquí hay unos poquitos que se prenden en la noche, me imagino. Ahorita están apagados. ¡Vamos! 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 miren aquí se ven los carros y ahí está el freeway van bajando del freeway está la bajada y la subida del freeway 5 5 norte sacramentón así es que el griffith park queda aquí en cuanto te bajas del freeway unas cuadras vamos a pasar por un túnel parece miren aquí están los caballitos el túnel se aprecian los caballos tienen más animalitos parece que mire como chivitas también para que los niños puedan tocarlos darles de comer los siete nanos y su casa qué bonita ay qué bonito ay qué suave es como un pequeño town aquí como un pueblito del oeste si vale la pena este este reytecito está bien suave y se me hace barato aquí hay unos duendes mineros hay mucho nopal mucha planta mucha vegetación una farmhouse parece que ya estamos llegando ahora si ya nos vamos a bajar ya llegamos a la estación del tren aquí venden un montón de cositas para los niños y venden comida, churros pot and candy, nachos, popcorn, snow cone muchos chuchulucos muchos antojitos para que pueda uno comer aquí consumir vamos a ver que hay más para allá parece que para allá se encuentran los caballitos para aquella área veo que hay mucha gente allí amontonada esperando a subir sus niños a los caballos aquí hay un snack bar venden snacks aquí es donde se suben a los caballitos ahorita vamos a ver cómo está la cosa aquí es un pony go round o sea pasan los caballitos y los niños arriba de ellos así los más pequeños y le dan la vuelta está seguro para los niños pequeños miren van bien despacito y a los niños más grandes pues del otro lado ahorita les voy a enseñar pony go round acá están los caballos más grandes bueno medianitos para niños más grandecitos más medianones se ve que están bien mansitos los caballos los llevan a dar la vuelta yo aquí estoy atrás del cerco pero de aquí se puede apreciar cómo van los niños en su caballito ahí va el tren otra vez con nuevos pasajeros si pueden ver allí se suben los niños a los ponis y este es el caminito que toman que toman los niños este caminito en su pony ahí con cuidadito despacito ahí van los niños felices su caballito ahí vienen unos niños más grandes unos niños más grandes en sus caballos cabalgando hey guys wow that's fun esos niños ya están más grandes parece que tienen más experiencia ahí va otra niña en su caballo ahí vienen cabalgando estos muchachos otra vez wow que suave estos caballos son como más bravitos parece van más rápido que suave 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 aquí a un lado pueden convivir pueden convivir con ellos un mini pony que suave Ahí hay varias bancas donde puedes tú comer. Ahí en la sombra, bajo de los árboles y hay parking, es gratuito el parking, el estacionamiento aquí mismo. Bueno amigos, ya nos vamos de aquí, de este lugar. Muy bonito para los niños. Se los recomiendo cuando anden por aquí en Los Ángeles, en el Griffith Park, para que los traigan a los caballitos. Bye, bendiciones, cuídense. No se les olvide, danos un like y un subscribe. Adios.